Lección 14. Workbook. Más allá del episodio. Actividad B. El número uno es falso. Rosario y Ángel tuvieron una relación muy especial, no Rosario y Arturo. El número tres es cierto. La muerte de su padre lo marcó mucho. El número cuatro es falso. Arturo estudió psiquiatría porque era la carrera que quería seguir. El número cinco es cierto. Arturo conoció a su primera esposa en Lima, en una conferencia de psiquiatría. El número siete es falso. El primer año todo fue muy bien. Now listen to the following narration in order to get information about statements two, six, and eight. There may not be answers for all three statements. Here is the passage. Arturo y Ángel eran muy diferentes. Arturo adoraba la estancia Santa Susana y Ángel nunca se sintió en su casa allí. Además, Ángel tenía muchos más años que Arturo. Los dos hermanos nunca fueron buenos amigos. Arturo quería mucho a Estela, su primera esposa. Pero los dos eran muy jóvenes. Él tenía mucho trabajo y ella se aburría con su vida en Buenos Aires. Cuando su matrimonio con Estela empezó a fracasar, Arturo pensó que un hijo era la solución a todos sus problemas. Pero Estela le dijo que no debían tener hijos si no se llevaban bien. Y Arturo tuvo que aceptarlo. Here are some additional answers and comments. El número dos es cierto. Arturo y Ángel nunca fueron buenos amigos. El número seis es falso. Arturo y Estela no tuvieron hijos. ¿Y el número ocho? No sabes todavía si Arturo quiere casarse de nuevo. Arturo y Estela no tuvieron hijos. Dos. Mario, el dependiente de una tienda de antigüedades, nos llevó a la casa de José. Tres. ¿José investigó dónde estaba Héctor y luego? Nos encontró en un restaurante, el barco. Cuatro. Héctor. Nos invitó a acompañarlo a casa. Cinco. Héctor. Nos prometió buscar una carta de ángel. Sección 42. Actividad B. La vida de José. José vive en el barrio de La Boca. Está cerca del puerto de Buenos Aires. Vive con su esposa, Doña Flora, al lado de la tienda de antigüedades de Mario. También vive cerca del barco donde trabaja. Todos los días, antes de ir al barco, José desayuna en casa. Camina entre la casa y el trabajo y durante el día regresa a casa a comer. José cree que es bueno no vivir lejos de donde él trabaja porque puede llegar al barco sin levantarse muy temprano. Pronunciación. Ere and erre. The flap ere is similar to the sound of double T or double D in the English words betty and ladder, respectively. Many pairs of words are distinguished only by the difference in these two sounds, so it is important to pronounce them accurately. For example, pero means butt. Perro means dog. Actividad A. Repeat the following words, phrases, and sentences, imitating the speaker. Uno. Para. Gracias. Pero. Vivir. Traer. Tarde. Muerto. Dos. Rojo. Revelar. Retrato. Rubio. Rosado. Repaso. Real. Tres. Barrio. Correr. Arroz. Guerra. Perro. Marrón. Error. Cuatro. Cuatro. Mi perro corre rápidamente. Cinco. Tenemos unos riñones ricos. Estos errores son raros. Recibieron el contrato temprano. Recibieron el contrato temprano. Fernando, Martín y Rosario. Actividad B. R o R. You will hear a series of words and phrases. Indicate the word or phrase you hear. ¿Qué es? Ahorra gasolina. Dos. ¿Hay coral aquí? Tres. ¿Perro no? Cuatro. Un narrador. Actividad C. Trabalenguas. Listen to the following tongue twister, then repeat it, imitating the speaker. R con R, guitarra. R con R, barril. Mira que rápido corren los carros del ferrocarril. Now listen and repeat. R con R, guitarra. Mira que rápido corren los carros del ferrocarril. Self-test. Lección 14. Dos. El vocabulario. Ah, you will hear a list of meats. Put the letter of the source next to the number of each item in the list. Uno. La chuleta de cerdo. Dos. La hamburguesa. Tres. El tocino o la panceta. Cuatro. El pavo. Cinco. El pollo. Seis. El bistec. Siete. El jamón. Ocho. La chuleta de cordero. Fin de la lección catorce. Fin de la lección catorce. Sol. Core.